Si tiene algo más que decirme, ¿por qué no me lo dice? Estoy esperando que usted sea sincera conmigo, porque usted sabe, sabe muy bien que trae la colita pateada y no me diga qué modo. ¿Y yo por qué? ¿Y qué cometí yo? ¿Qué cometí yo? A mí acaba de decir, dime amiga, ¿qué tiene que ver en esto? Por eso. ¿Y a dónde está donde su amiga? Fui y no la encontré, por eso me regresé. ¿Y cómo me iba a encontrar usted allá? Sí, pero qué largo él hizo el camino para venir, que yo sepa ponerle su amiga. Está cinco minutos, sale grande su amiga. ¿Y qué horas son ya? Tiene dos horas y media y que salió de la casa. Y ahorita acaba de venir. Ay, ¿cómo que dice? Mi amor, aquí vengo. Sí, 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 sí. ¿Y yo no? ¿Puedes tratar con usted? ¿Puedes tratar con usted? Ahora yo soy el culpable, siempre. Es que yo no estoy haciendo la culpa de nadie. Y los dos somos culpables. Bueno, mire, le voy a decir algo. Ay, ¿y qué? ¿Y qué? No le quería decir, no le quería decir, solo para ver hasta dónde llegaba usted. Pero la verdad ya me cansé de tanto jueguito. Fui a buscarla donde su amiga y usted no estaba allí. Cuando yo venía, desesperado, porque usted no estaba, le encontré a la Olga. No. Y la Olga me dijo que la vio con una cierta personita que, según yo, era mi amigo. Y yo vi que, según lo que ella me dio. Ah, que ya vinieron con el chisme. Ya vinieron con el chisme. Ah, bueno, entonces. ¿Chisme, entonces? Sí. ¿Chisme es? ¿Sigue siendo la víctima? No. No me estoy haciendo la víctima. Ajá. Quizás ella lo hace, quizás, porque quizás algún interés en usted y ponernos en contra de los dos. Lo que sea, porque no tiene interés en nadie, no sé si ella en mí, pero yo no. Yo la amo a usted, pero resulta que, ay, la llevo caramelada con el tal Estuardo. Ajá. Pues fíjese que confundieron las cosas. Confundieron las cosas. Ajá. ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? Sí, me vio. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué estaban hablando tanto? ¿Qué tan poquito tiempo todo? Por allí me lo encontré. Por allá me lo encontré. Por allá me lo encontré. Y nos estuvimos platicando de que él ya dejó la horca y que no sé qué, y que quiere regresar con ella. Y vine yo y le conté mi problema que tenía aquí en la casa. Ajá. Y nos pusimos a platicar. Y vino él y me dijo que mi oída dejaron en mi. Y allí fue donde ella nos encontró. Sí. Ay, sí, llévenme de mi amiga en la sala en la moto. Está bueno ya. Está bueno ya. No tan siquiera me le iba a montar a él, sino que la moto. Está bueno ya. 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 Ahí ocupó el tiempo que debería haber ocupado en mí en prestar mi atención. Ajá. En prestar la atención en seguir peleándose en lo mismo. Peleando en lo mismo. Ajá. ¿Y cuál es lo mismo, pues? Diga, ¿cuál es lo mismo? Diga. Para que si ya lo sabes. Para que si ya lo sabes. Para que si ya lo sabes. No, nina. Yo no la conocía así. Nunca pensé que llegaba hasta eso. Por un mínimo detalle. El cual. Dame un hijo. Lo que le hace. Además. ¿Qué le importa? A la demás gente saber lo que usted y yo le vimos. Hay a contarle. ¿Y por qué le anda contando las cosas? Dígela a usted. ¿Qué tan amigos son? ¿Qué tan amigos son? Tal vez así me ha ayudado, me ha dado un consejo. ¿No? No. O usted no haría lo mismo conmigo. Me imagino que el consejo que le dio. Está serio. Pero no solo es un hombre real. Fíjese que no me dijo eso. Está equivocado. ¿Equivocado? Usted quizás le dijo eso a la otra. No, no. Lo que sepa. Yo ya voy a buscarle a usted. Primero. Porque yo. Sí. Como tenía que venir de ayer. Chombrotita a decir eso. ¿Por qué no? Y a decirle lo que no es. Dígale. Y a agrandar más el problema. ¿Y qué? Si quiere. Bueno. Bueno. No sé a dónde va a llegar él. Pero sí, sí, es cierto. Y le creo a la orden. Sí, es cierto. Pero no lo que parece. Lo que parece. Sí. Yo le tenía la mano a él aquí porque él me estaba enseñando dónde se había golpeado. Eso es lo que yo estaba haciendo. Sí. Bueno, si me creen, créanme, si no, no. Ajá. Ajá. ¿Estás atenta conmigo? Sí. ¿Ah? ¿Estás atenta? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. Sí. El día le he dado respeto hasta el día de hoy. Pero usted, lo primero que hace es para ajustar, ir para el de su amiga y allá con un hombre platicando. Sí. Es que sí, iba para donde mi amiga. No le estoy diciendo que me la encontré, pues. ¿Ah? ¿Y qué casualidad que se la encontró? Una gran casualidad, ¿verdad? Sí. Ajá. Gran casualidad. Sí. Y también otra cosa. Dígame, dígame. Casi tan siquiera usted. Sí. Y mis problemas, como él lo hizo, escuchándome, desahogándome yo. Ahora resulta que él sí la escucha. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Cuándo yo le cuento mis problemas? No, no, no. Usted venía y se pone, ¿verdad? No, no es eso. Sabe que... Tiene confianza. Eso es lo que pasa. ¿Y de qué sirve que yo me tomo a contar mis problemas? ¿Usted lo mismo le da? Ha quedado hablando sola, a mí lo mismo me da. Yo soy la que salgo yendo Yo me fui de la casa Yo me fui Y usted dice que me va a estar hablando sola Yo soy, yo es el que agarro al que disparó a un amigo No, yo fui Yo fui Si, y que tan, tanto que si la sabe escuchar pero a su amiga Si Si En cambio ustedes así no lo tienen No lo tengo No lo tengo porque Cuando más lo han asesinado No lo tengo No lo tengo porque usted no confía en mí Por eso Si no confiara para que nos contara Va, para que vea Para que confíe, ¿de qué va a decir? Espérese, voy a hablar yo ahorita Ay, ¿qué? Espérese, para que vea ¿Qué me dijo que le pide? Ay, Dios, el que va a arreglar todo Ah, ve, ve Se lo dijo con cariño Se lo dijo con paciencia Ven el hijo que le pide O a lo mejor No sé, pero se está metiendo la técnica lo mejor que es mío Si no quisiera Si no quisiera A ver, a ver A ver A ver De un mes para acá Ya no escucho que me diga, mi amor No escucho que me diga Mire, mi amor, salgamos juntos Mire, mi amor, hagamos juntos A ver, si no lo hubiera cambiado en eso ¿Ah? Bien Las cosas no son así Y si no le digo yo Esas palabras que usted espera escuchar Es porque usted Ha hecho que yo Ya no las siga diciendo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted es el que me trata mal A mí me hace sentir mal Y como quiera que yo lo trate a usted Si usted es el que empieza a tratar de mal Sí Yo soy Sí Sí ¿Usted es? Sí Porque cuando yo Ah, uy sí Porque ya me ve enojada ¿Cuál es el que también ya no me contará? ¿Y quién está enojada, pues? Yo no estoy enojado No Me mire enojado No, es una cara de felicidad La que le miro Y la suya no se la mira también Claro que sé como estoy Recuerde que nosotros Nosotros somos Y respondemos como lo tratan Y yo no puedo responderle con cariño Porque usted no me ve con cariño ¿Y yo cómo quiere que le responda también? Dígame No Y si así piensa que yo le voy a dar un hijo Usted no pone de su parte también ¿Ah? Yo le digo ¿De qué me siente? Usted no me pone atención Usted lo que quiere Andar para allá y para acá Acéctelo Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Ajá No, hasta que Yo creo que está conmigo Yo creo que estuviera con usted ¿No? Si no se entera mucho Yo tiempo me hubiera ido Ya yo lo hubiera dejado ¿No? Pero por eso es que lo estoy aguantando Todo este tiempo Aguantando Yo imagino Cómo voy a andar yo De boca en boca A ese Ese aquí allá Trata mal a la muchacha Porque usted tenía que ir a abrir A dar un bocote En ir a decirle ¿Ah? Ah, igual yo así estoy en problemas En la casa ¿Sí? Sí Sí ¿Cómo nadie más en esa casa Me escucha? Nadie más Por eso tengo que ir con los amigos Todos vos ¿Cómo me queda de otra? Si tuviera ya un hijo Tuviera en qué ocupar su tiempo Piénselo también Puse en la cabeza Para pensar ¿Ah, y quiere que me preocupe más por mi hijo Y lo descuide más a usted? ¿Ah? Eso es lo que quiero que haga Pero no andaría buscando a otra en la calle Para que le dé concierto Es que yo no estoy buscando a nadie más Es suficiente con el que tengo ¿Ahí están las cosas entonces? Sí Así está Sí ¿Y sabe qué? La verdad Que yo nunca le voy a dar un hijo así ¿Sabe por qué? ¿Y por qué, pues? Dígame Dígame ¿Por qué, pues? No me estoy agarrando No me estoy agarrando ¿Por qué nunca me va a dar un hijo? Dígame Dígame la verdad ¿No le dije, pues? ¿Ah? No ¿Por qué, pues? No me voy a dar un hijo así 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 No sé por dónde mandaba el cupo. No sé. No sé. Bueno, yo quiero un hijo, por eso no estoy tan preparada para eso, pero si yo le daré un hijo, tal vez así, se compone, podemos ser felices con una familia y con una pareja que ellos, tan felices, tan deseos, porque voy a ser tan feliz para que él regrese y ser felices, como lo verán, porque ya sin él ya no va a ser igual, ya sin él ya no voy a ser feliz, solamente dando un hijo, que puedo ser feliz a él, y podemos ser felices con una familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se lo van a llevar a los mensajes. Yo voy a llevar a los mensajes. Pues no sé. No sé. Está bien. Vamos. Ya he hecho algo emocionado, amigo. No, pero ahorita lo voy a hacer. Lo guardo ahí, ¿por qué está? Cuidado porque el camino está nuevo. ¿Apas que lo puedes preparar el grupo? Ya, ya está. Prepará ya, que me voy a partir. Ahí está. Está bien estrecho, Guay. Ya ha rompido los sacos en el centro. Se quita más estrecho todavía por este parque. Aquí hay la otra quebra del otro lado. 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 Aquí hay la otra quebra del otro. Aquí hay la otra quebra del otro lado. 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 Bien, bien. La plaga tiene esto. La plaga es así. Está duro. Ya va cansado. No. 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 Para que descanse. Yo lo puedo usar. Tengo tres quintales. Sí. Así vamos ahorita. Quiero tener un brinco, dijo yo. Gracias Germen. Gracias por la intuición. La idea, dijo, para que descanse. Gracias. 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 Gracias por ver el video.